Dale a Argentina, no podés perder Bueno, no he caído tanto de lo que fue lo de la Copa del Mundo, pero lo lindo es que agradezco muchísimo y siento esa felicidad enorme de haber obtenido ese título con este equipo increíble, así que la verdad estoy muy feliz Hablando de presente, ¿cómo te quieren? ¿Sabés que en Argentina sos viral cada fin de semana? Porque que te quieran tanto así, en un equipo tan grande, no sé si te sigue llamando la atención o ya lo naturalizaste No, obviamente para mí es un orgullo enorme que venir acá a la mejor liga del mundo, jugar para el Manchester United, que la gente se vea identificada conmigo, me demuestre todo su cariño La verdad que, como te digo, es un orgullo enorme y bueno, para mí también es con ello, esto es un cariño mutuo y bueno, cada partido que juego trato de darle el máximo para el equipo Y bueno, para poner siempre en lo más alto el club, ¿no? ¿No te eriza la piel el argentino-argentino en la tribuna? Sí, olvidate, sí, increíble que acá en este país, Corea-Argentino-Argentino, la verdad que es increíble y bueno, eso es como una extra motivación también cuando uno juega en el país Cuando vas a un cruce o algo así, encima a la gente le encanta, es lo que más le gusta Sí, sí, olvidate, les encanta, pero bueno, es mi manera de juego, ¿no? Siempre dar el máximo y bueno, se ve que a ellos lo identifico ¿Cuándo te pusieron de Badger, el carnicero acá? ¿Al poco tiempo fue o no? No, en realidad me pusieron en Ajax, allá en Amsterdam y bueno, y de ahí quedó, entonces bueno, se viralizó y lo empezaron a decir en todos lados Perfecto, bueno, te toca estar con argentinos cerca acá también, bueno, está Julián jugando en el Manchester City, pero lo tenés cerca Y también, por ejemplo, lo tenés a Garnacho, un jugador del cual se habla mucho en Argentina, sin que haya jugado demasiado, todavía no jugó en la selección y no está convocado ¿Quién es? Vos que estás cerca, ¿quién es Garnacho? ¿Cómo se lleva eso? Y bueno, Garnacho, la verdad que es un excelente chico que... ¿Garna le dicen? Sí, sí, digo, bueno, la mayoría le dicen Garna Es un chico con mucha personalidad porque tiene 18 años y está comenzando en un equipo muy grande, ¿no? Con mucha presión Y hay que tener personalidad, ¿no? Tiene carisma Claro, exactamente, eso es lo que me gusta de él, de que va a jugar de titular o entra a 10, 15 minutos y da lo mejor de él, ¿no? Y bueno, además de eso, de que tiene gol, de que no respeta, ¿entendés? Que es picante, es picante para jugar Sí, sí, es picante para jugar Y bueno, la verdad que viene muy bien, viene dando buenos pasos, ¿viste? Y está todo el tiempo continuamente aprendiendo, ¿no? Eso es lo bueno Y aparte está decidido para Argentina, así que te lo llevas ahora en marzo Sí, olvidate, está conmigo acá Vos ese laburo fino ahí de estar cerca de él, para que lleve la bandera El único camino es ahí, ir conmigo ahí Perfecto Lisandro Martínez, los escucha campeón del mundo Gonzalo, brazo, Lisandro, felicitaciones una vez más Gracias por lo que nos tocó vivir, lo que estuvimos en Qatar Y pensaba en, hace muchos años, en el 78, la anécdota de un jugador, colega tuyo Que termina la final del mundial y le pregunta al técnico César, ¿y ahora qué? ¿no? Como diciendo, se terminó, somos campeón del mundo Y a vos te pasó esto, sentiste un vacío así grande Terminado, te sentaste en el vestuario y dijiste Y ya soy campeón del mundo, ¿qué viene ahora, no? ¿Qué todo bien? No, obviamente, a ver, en ese momento Y hasta ahora no pensamos en un futuro Simplemente que hay que disfrutar esto que se consiguió Porque es increíble, o sea, es el objetivo más grande A nivel selección, a nivel como jugador también Así que hay que disfrutarlo al máximo Ahora que vamos a ir para Argentina Disfrutarlo con la gente, disfrutarlo con nosotros mismos también Y bueno, nosotros conociendo la característica del equipo De la mentalidad del equipo Siempre vamos a querer ir por más Y eso es lo que nos identifica, ¿no? Como grupo también Así que nada, disfrutar del momento Y bueno, siempre con la seriedad que requiere estar en la selección argentina ¿Qué es estar en Manchester United, Lisandro? Porque todos los equipos tienen su grandeza y su encanto Desde el más modesto hasta el más importante Pero hablamos de un club que nació hace 144 años Que ganó 20 Premier League Que ha ganado todo lo que se te ocurra, ¿no? Y debe ser una marca muy singular Estar adentro y ser parte Y encima ser un referente del club Bueno, tal cual Tal cual es un club con mucha historia Es un club muy grande en el mundo Y para mí, ¿qué crees tía? O sea, me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta Una felicidad enorme Y también agradezco siempre cada día De poder vestir esta camiseta Disfruto muchísimo los entrenamientos Los partidos Con la gente La verdad que es un club increíble Es el más popular acá, ¿no? Parece que es el que más gente tiene Bueno, yo no conozco mucho Pero lo poco que conozco Es increíble el apoyo que hay de la gente Vamos a jugar de visitante Y parece que, no sé Que somos locales La verdad que nunca había ido igual En eso pareció la hinchada argentina un poco ¿No? La pasión con la que tienen Sí, son muy apasionados Pero el hinchado argentino no se compara Claro No se compara Pero yo sí, son futboleros Pero sí, sí que son Son muy apasionados Y que apoyan en todo momento Lisandro Messi ¿Vos sos consciente? A veces pensás Che, yo ayudé a sacar campeón a este tipo Ayudé a que este tipo tenga su mayor alegría Lo que le faltaba Y bueno, es una Hablaba de la selección y todo Felicidad, es orgullo O sea, esas son las emociones que uno siente ¿No? Pero Sí, no solamente No solamente yo La verdad que Todos hicimos Lo mejor de nosotros mismos Para poder obtener Esta copa Y bueno, Leo Que tanto peleó Que tanto Que tanto hizo por la selección ¿No? Al final, mirá Ojalá que podamos tener La próxima El próximo mundial Pero bueno No hay que meter la presión tampoco Lo tiene que convencer también Un poquito Claro Olvidate, Lisandro Se está jugando al fútbol Juega el mundial ¿No? Olvidate Sí, es así Pero una felicidad enorme No solamente yo Sino todos los compañeros Sentimos Una felicidad por él Que no te imaginás Así que estamos Muy felices Y disfrutamos Disfrutamos también De estar con él Ya nos contarás Por qué sos Además de The Bachelor El rey del palo santo Que en el último tiempo Se conoció también Esto de vos Pero yo Quiero consultarte, Lisandro Sobre momentos puntuales De la historia Y puntualmente Del mundial De cada uno de ustedes Protagonizados Obviamente se habla De la de Colombo Aní Con el Dibu El Dibu se hizo Enorme Histórico allí Además de los penales Cada uno tiene su lugar Y creo que tu cruce Con Australia Ahí en el cierre Es la jugada Del mundial tuya Quizás la jugada De tu vida Pero yo creo que Esa es la jugada Porque ahí se venía la noche Ahí era un alargue Ahí era otra Era una incertidumbre ¿Lo sentís así? ¿Esa es tu jugada Del mundial? Bueno, sin duda Que fue una jugada Muy importante No en un momento clave Pero Yo me quedo Con lo que Hicimos todos Durante el mundial Todos Por ahí hay cosas Que no se ven Pero también Están los entrenamientos También está La parte humana La parte grupal A veces En la tele Se ven cosas Que no se ven ¿Entendés? Ahí está el cruce Mirá Contra Australia Justito llegaste Sí, sí Bueno Había otro ahí Justo Sí, olvidate Se festeja Con un gol Con un gol ¿Te dijo algo El Digo ahí? No me acuerdo Pero nos dimos un abrazo Dale Nos alentamos Obviamente Pero te vuelvo a repetir Todos Todos los que Todos los jugadores Toda la gente La parte Médico La parte Cocina La parte Bueno De Cuerpo técnico Todos Hicimos Lo mejor De cada uno Para Obtener La Copa del Mundo Lisandro ¿Cómo estás? Bueno Te quería preguntar Por una Una faceta tuya Que vimos un poco Durante el Mundial Que fue una faceta Muy emocional Porque Yo te asociaba Más con un jugador Muy conceptual Que bueno Aguanta muy bien La presión Sabe salir jugando Cuando está difícil Pero de repente Te veíamos En las notas Postpartido Pero Empapado en lágrimas Recordando a tus abuelos Lo mismo cuando fuiste A Gualeguay Festejando Bueno Como decías recién Como un gol Un cierre Y se vio como Un Lisandro Muy emocional Quería saber Si eso tuvo que ver Con el Mundial Con esta experiencia Que me imagino Que te desborda Desde lo humano Desde lo emocional O vos ya Bueno Sos un jugador O sos una persona Un ser humano Que tiene este Doble costado Y cómo manejas Estas emociones Ahora que sos Campeón del mundo Cómo se vive Después De haber tocado El cielo Ah bueno Sin duda O sea Todos somos Seres humanos Tenemos emociones Pasa que a veces Mostramos otras cosas En la cancha Mostramos ser Duros en realidad De que somos fuerte Pero Llorar No hace mal Si no Todo lo contrario Alivia A veces El dolor Y bueno A mí en ese momento No sé Me quebré Tenía Muchas emociones Reprimidas Y bueno Pude sacar todo Pero bueno Uno también Tantos días Encerrado De que bueno De que extraño A sus seres queridos En este caso A mí me habla De mis abuelos Y es un tema Muy sensible Pero de que De que lo admito Obviamente Porque No No lo escondo Y bueno Y a veces salen Esas cosas De verme llorando Porque obviamente Es un tema sensible Pero bueno Y cuando Cachete Agarra la pelota Y arranca la caminata Ahí Ah eso fue increíble O sea ¿Qué te acordás de eso? Yo me acuerdo Que por Cábala Lo tenía Marito Ahí Siempre lo abrazaba Le tocaba Un poquito ahí El pelo No sé Hacía de todo Viste Ya Cualquier mínimo Capaz agarraba el pato Y ya quedaba como Cábala ¿Entendés? O sea Pero en ese momento No lo veo a Cachete Que va caminando al penal Y Hasta el último Aguanté no verlo Y cuando Miro así No Creo 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 que está en mi cabeza Y veo que Cachete Hace gol ahí Nada ¿Para dónde saliste? ¿De acá Esté ahí clavado O saliste corriendo? Tenía Tenía a mi familia Ahí en la En la tribuna Estaban Estaban mis viejos Estaban mi suegro Mi novia Y Y me acuerdo Que los miré a ellos Y le dije Somos campeones del mundo No sé qué Y empecé a correr Para todos lados Y la atajada de Dibu Porque vos la viste de afuera ¿Tomaste dimensión De lo que fue la atajada O ahí no se notaba tanto Lo que había sido? Mirá En el segundo tiempo Yo arranco a calentar Y me quedé Creo que como 45 minutos Ahí calentando En el segundo tiempo Me comían los nervios Le digo Al profe Martín Le digo Perdón Martín Mirá A Luifa Le digo Sí Le digo Luifa Vos disculpame Le digo Déjame sentar un ratito En el banco Era como que No puedo más No podía estar parado No podía estar parado No sabés Me voy al banco Y era como que Mi cabeza decía No sé Escábala Porque me iba al banco Pum Tres, dos Gol de Messi Yo digo Yo digo No, me quedo acá Y por ahí Escalón le dice a Luifa Andalo a calentar Alizandro Y bueno Voy de vuelta Tres a tres No, digo Por favor Me siento de vuelta Y ahí me fui Luifa Perdoname Le digo Muy al banco Ahora Qué partido increíble Porque si vos mirabas el partido a los 15 del segundo tiempo Era un dominio total Casi como que a Argentina no le costaba Increíble Increíble ¿Y qué pasó? La verdad que La verdad que sí 80 minutos de puro fútbol Donde Francia No encontraba el partido Y bueno Después Por individualidades En 10 minutos Te pueden cambiar el partido ¿No? Pero bueno Fuimos la verdad que Justos ganadores Lissandro Volviendo a A lo que acá decía Dani De Las dos fases por ahí O Las dos Caras tuyas Que tienen que ver con lo emocional Y también lo conceptual Me acuerdo que vos hablaste Cuando estabas en el Ajax todavía De la cantidad de videos Y de estadísticas Que bueno Manejaba el club Pero que a vos te interesaba mucho Seguir permanentemente Cuando terminaba cada partido Imagino que en el Manchester United Sucede algo similar Que es mucha la estructura Que tenés alrededor Pasa eso Y pasaba en cada partido De la selección argentina Digo Además del palo santo Que ahora nos vas a contar Lo más conceptual Y lo más digamos Trabajado De cada uno de los Rivales que se venían De los cruces Que en el mano a mano Vos tenías Planificado Cuando te tocó ser titular Todo eso está también Detrás de lo que nosotros Nosotros no vemos Digamos que pasó Por ejemplo en el Mundial O ahora te toca en el club Ahí en Inglaterra Bueno A ver Sí Para mí es un estilo de vida Es un estilo de vida Tratar de De encontrar el equilibrio Que es muy importante En el fútbol Porque pasamos acá Viviendo miles de emociones Vivimos al mil Entonces Uno cuando está en casa O con lo mismo Que está en el club Hay que tratar de De encontrar ese equilibrio ¿No? Ese equilibrio energético Y por ahí Y por ahí bueno En ese momento El cuti me Me cargaba mucho Pasa que Cuando llegamos a Qatar No sé si era por el aire acondicionado O qué Primero caí yo Tuve Tres o cuatro días Pero Sí, vos no pudiste jugar Contra Emiratos ¿No? No, así jugué Fue Llegué con 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 Un par de días No, ese no lo jugaste Sí, sí, jugué O jugaste O jugaste O jugaste No me acordaba Creo que sí Creo que sí Estaba tan afibrado Que no se acuerda Sí, acá dicen que sí Acá dicen que sí Sí, sí Y bueno Estuve tres o cuatro días En cama Con fiebre Dolor de garganta No podía hablar Y Y bueno Dije yo Lo llamé a Marito Le digo Marito Tráeme Palos Santos Aumerios Todo Herma Pasa que eso es bueno También porque Ponerle Fuimos a una universidad Donde Donde La gente Entendés Entonces bueno Sabés con qué energía Se encontraba Totalmente de acuerdo Claro Totalmente Para que la energía Entendés Mucha energía Que Inconscientemente Nos Nos Contaminaba Entendés ¿El Padre Santo Se prendía dentro El cuarto o afuera El pasillo? Sí, salíamos Claro Primero empecé En la habitación Viste Empecé yo con el encendedor Todo empezamos ahí A prender todo Abríamos las puertas Justo nos pegábamos Ahí Y ya después Lo hicimos Con el cuti Viste Al primero me tenía Como un loco Después terminó Le había gustado Al final Claro Rompimos como Tres Ores de tanto usarlo Imaginate El tema de lo que pasa No, no, bueno Y bueno Teníamos el hábito Ahí de despertarnos Prender el Palo Santo De Saumerio Salir ahí Al balconcito Viste Le pegaba todo el sol Y bueno Agradecíamos Visualizábamos Queríamos la Copa del Mundo Todo el tiempo Y después hacía Sirvió Sí, obviamente Muy importante Impresionante Impresionante Lisandro Sí, disculpá Y bueno Que Rodri fue el que dijo Lo del humo y todo eso Claro Pasa que Fue más adelante Yo agarré Y empecé a poner en el pasillo Claro Yo decía Por acá pasan todos Entonces Cambiar esa energía Viste Iba a ganar No Cuchaeta también Que lo veas Aquí está Estábamos ahí en la pieza También Y por allá saltó Molly Y nos dice Dice Hay que conseguir una cabeza de ajo Para las malas vibras Claro, claro Ya te había entusiasmado Ay, ya está Ya estábamos remetidos Viste Y bueno Agarré, pedí la cabeza de ajo Y lo puse a la sala de juego Que era Entonces lo agarré ahí En un punto estratégico Viste Cosa que nadie lo vea Y ahí chau ¿Y nadie se ha Ahí? No, nadie Muy pocos Secreto Ahí está La riestra de ajo Y vos sabés que acá en Argentina Había una movida también Que se curaba del ojeo A los jugadores que venían Por ejemplo En el primer partido Que Lautaro Martínez Le anulan el gol Y después se pierde algunos Había en Twitter Una banda de mujeres Curando el ojeo De Lautaro Así que se ve que Todas estas energías Funcionaron Y sí Olídate Bueno En sí Somos Pero bueno Hay que tratar De hacerlo mejor Y bueno De crear un ambiente Un ambiente lindo ¿No? Si fueras Si fueras delantero Lissandro ¿Elegirías ir Por el lado De Cuti Martínez O de Lissandro De Butcher Perdón De Cuti Romero O de Lissandro O de Lissandro De Butcher Martínez Qué pregunta difícil No Bueno ¿Quién es más bravo? Quería por el de Butcher Porque Claro Claro Es más bravo Cuti No Voy por el de Butcher El otro Y la tira larga A propósito Para ir a trabar Él Mirá Cuando tiene la pelota Agarra Se le va a larga A propósito Para ir a trabar Igual Creo que Nosotros lo naturalizamos Porque son campeones del mundo Porque extraordinario Laburo el del cuerpo técnico Con todos ustedes Porque esto se empezó a crear Mucho antes O sea El tema de Hoy hablamos de Cuti Hablamos de Lissandro Hablamos de Rodrigo Hablamos de Julián Todo fácil Ahora denso Sin embargo Hace tres meses No hablamos ni de casualidad De todo esto Lissandro Me parece que hay un trabajo conjunto Que es extraordinario Sin duda Sin duda Y cada vez que Que tengo la posibilidad Lo recalco a eso Tienen un grupo de trabajo increíble Y bueno Han creado este grupo Ellos Después nosotros Obviamente fuimos Fortaleciendo eso Pero tienen mucho que ver Escaloni Aymar Luifa Tocali Samuel El ratón O sea Si me faltan Matías Mana también Increíble La verdad que Ellos tienen mucho Pero mucho que ver con esto Y sobre el partido Contra Holanda Países Bajos Que fue el Yo creo que después de la final Ese partido más recordado Por lo que fue Qué picante estuvo ese partido También Se dieron Si si Estuvo Estuvo re lindo Ese partido Bueno También un partido Que jugamos muy bien Y que bueno También Después ellos se encuentran Con dos goles Y que bueno Después tuvimos que Quiero alargue Y penales Pero 18 amarillas Sacó el árbitro Sí Sí Es una locura Increíble Ni hablar del árbitro Pero bueno Creo que fuimos justo Ganadores Ese partido Y aparte A partido caliente Final caliente También era natural Por lo que había sido También picantearon un poco Y bueno Si nos tocan a nosotros Sabes cómo somos nosotros Como estaba el capitán Olvidate ¿Alguna vez lo había visto así? No Nunca Nunca lo había visto así Pero vi eso En la cancha Que me encantó Él agarraba la pelota Y no lo paraba nadie ¿El topo chico Te diste cuenta en el momento? No me di cuenta No me di cuenta Tío La verdad no me di cuenta Que hizo eso Claro No me di cuenta Que hizo eso Pero bueno Eso no Eso es muy difícil Que haga Leo Leo siempre Es muy recordado Por el respeto Porque él siempre Respeta mucho A los rivales Y bueno Cuando No lo respetan a él Pasan estas cosas Y bueno Y está bien Después pasaste a ser Compañero de Wigors Que la verdad Jugó muy bien ese partido Porque terminó siendo determinante ¿Hablaste en algún momento Con él? ¿Cómo es él como jugador? Porque en Argentina Creo que es el holandés Más conocido en Argentina Y acá Estamos cargándonos Todo el tiempo ¿Viste? Estamos cargándonos Todo el tiempo Y Él se lo toma bien Se lo toma bien Se lo toma bien Yo Yo por ahí le digo ¿Viste? Sí Le digo Buen día Bobo Le digo así Yo le digo Bobo Ya quedó así Ya quedó así Y se lo toma con De buena onda ¿Viste? Es un buen chico Re buena onda Y buen jugador Él que recuerda Ese partido también Porque jugó bien ese partido No No, él Siente que hizo el partido De su vida Imaginate Pero Siempre él También me recalcaba Lo de la gente Lo de la Lo de la gente de Argentina Lo de la hinchada Lo de Lo de Cómo Cómo alentaban Dicen que era una Una locura ¿Viste? Y sí Bueno Hizo los dos goles Contra Argentina Venía a hacer los dos goles Digo siempre Y bueno Acá me risa Pasar Lisandro Jugás en un En un equipo Extraordinario Que estuvo 25 años Sin salir campeón De la liga Entre el 67 Y el 92 Y ahí empieza Una era extraordinaria Como es la era De ser Alex Ferguson ¿Pudiste hablar con él? Si fue así Si hablaste con él ¿Qué te dijo? Si has charlado Siendo que es un icono Como No creo que haya En ningún otro equipo Del mundo ¿No? Una persona Una sola persona Tan importante Y tan influyente Sí Sin duda Una persona Con mucha historia Acá en el club Una leyenda Y Me lo he cruzado Muy pocas veces La primera vez Que Que pude coincidir Con él Fue después De un partido Y que bueno Me felicitó Por la Copa del Mundo Ah y bueno Ahora que ganamos La Carabao Cup Claro No he tenido la posibilidad De tener una linda charla Con él Que bueno Ojalá que pronto Se pueda dar Bueno y vamos a lo importante Yo hace un par de años Me retiré Del FIFA Dejé de jugar a la Play Porque en casa Ya me gastaban Soy un señor grande Pero quiero saber Si es cierto Entiendo que sí Que vos Una de las cosas Que hiciste Para terminar el día De campeón del mundo Fue justamente Jugar a la Play Tipo 8 de la mañana ¿Es verdad esto? Hay una foto Es verdad Es verdad Es verdad Pasa que Imaginate Imposible dormir Claro No baja madre Estamos esperando Que nos avisen Para salir Para el aeropuerto Viste Claro ¿Qué hora era? Eran como las 6 y media 7 por ahí De Qatar Si Y le digo al Kuti Kuti vamos a ver si está la Play Vamos a jugar una Play Ya fue Viste Pero pasa que ya Ya el Kuti Le había sacado como 10 partidos Yo Porque viste Jugamos mano a mano ahí ¿10 partidos le sacaste? Si Vamos a jugar Para hacer tiempo Pero Y bueno Empezamos a jugar ahí Viste Viste que en el video Se me ve relajado a mí Claro El Kuti estaba reconcentrado 2-0 Así que Tirado así para adelante Cuando querés por ejemplo Cuando estás perdiendo Estás tirado para adelante Claro Igual hay algo Que quiero saber No pero lo tuve Lo tuve de hijo Mal al Kuti Y se mantiene como costumbre En otros años Hace 7-8 años Había futbolistas Que me decían Jugamos mucho a la Play Pero está prohibido Jugar con uno mismo O sea Si juego con el United O con Argentina Yo no puedo jugar De Butcher no juega ¿Esto lo mantienen o no? O pueden jugar con uno? Ah sí Sí Jugamos con cualquier equipo Ahí con cualquier equipo Ahí lo estamos viendo Claro Kuti está más tirado para adelante Claro ¿Quién lo graba? ¿Te acordás? Ese fue el Divo Ah el Divo lo grabó Ese fue el Divo Sí Más genial Estábamos con anteojo Ahí estábamos en un cumple Claro Es horrible ¿En qué momento? Después de Perdón Algo que no se contó Después de la final Y festejo todo Tuvieron que salir A una vuelta En un micro de Escapotales Por Catar O no dieron una vuelta Ahí con la copa Sí No había casi gente En la calle ahí O sí había En Catar En Catar Sí Estaba lleno de gente ¿De argentinos O de cataríes? Y No me acuerdo Pero sí Había gente de todos lados Y cuando llegaron al país Había 5 millones de personas En la calle No, eso fue una locura Además, mirá Me quedan unas marcas acá Tenía puesto el reloj Mirá, estoy blanco De un lado Negro de este lado Todo quemado ahí Por el tema del sol Ese día Alexi dijo Que quedó hecho un camarón Sí Me imagino ¿Y en qué momento Lisandro te diste cuenta? Es un recuerdo Que ¿Te diste cuenta De la cantidad de gente Que había? Y creo que al otro día Al otro día Cuando estaba Ah Y cuando iba en el colectivo Íbamos viendo también La autopista O sea, la autopista Lleno de gente Increíble Ya ahí te decía Más o menos La cantidad de gente Que había Y nosotros también Veíamos por ejemplo Por la tele O por video Lo que era el obelisco También Y bueno Se hizo imposible Llegar ahí Pero Pero fue increíble El apoyo Y ver las caras De esa gente Cómo los miraban La cara de esa gente Era increíble Yo nunca había visto Algo igual Te llena de orgullo Te llena de orgullo Que el argentino Haya podido Disfrutar Este loro Que no se daba Durante Hacía tanto tiempo ¿No? Sí, más aún Yo sé que muchos de ustedes Son súper sensibles Porque tienen familia Que viven en la Argentina Y han peleado un montón Para lograr lo que lograron Esto lo decía Divo En The Best ¿No? Sabiendo las cosas Que pasan muchas veces Los argentinos Debe ser una sensación De muchísimo orgullo Poder dar semejante alegría Aunque sea solo en el fútbol ¿No? Es sacar un poquito De la cosa cotidiana De la gente que labura Y no llega Y todo ese tipo de cosas ¿No, Lisandro? Sin duda Sin duda que sí Sin duda que sí Darle una alegría A la gente Sabemos cómo Cómo está el país Pero bueno Esperemos que Que seamos un buen ejemplo Para todo lo que es La sociedad Para el país De que Trabajando Y haciendo las cosas bien Se pueden lograr Muchísimas cosas Y a propósito Dentro de un par de semanas Están otra vez en la Argentina Vuelven a Ezeiza Vuelven a la Riccieri Van a O sea Yo no digo 4 millones de personas Pero no sería extraño Que haya un montón de gente En la calle Que no los pudo ver En aquella ocasión Que vuelva a salir Sí, sí Sin duda Sin duda Sin duda que sí Y bueno Y esto Hay que festejarlo Todos los días Esto hay que festejarlo Bueno De por vida Diría yo Es un logro increíble O sea Yo me pongo a pensar Ponele Mis amigos Las fotos Los videos que me mandaban Mi familia Y bueno Vimos también Los videos De todos los festejos Y fue realmente Una locura ¿No? Los Nenes festejando Los cumpleaños Viste levantando la copa En vez de soplando Una torta también Increíble Eso es increíble Así que bueno Espero que no se terminen Nunca estos festejos Vos sabés que En mucho grupo de trabajo A propósito de tus cábalas En los grupos de trabajo Nuestro En Qatar mismo A medida que avanzaba El equipo Había algo que no se decía nunca Y decíamos Si llega a pasar Eso que todos queremos Nunca decíamos Si llegamos a salir campeones Llegamos a ganar Te imaginás ¿No? O sea No crees que ustedes Nada más tenían cábalas Anulada por Mufa ¿No? Obvio Pero bueno En ese sentido Ves también O sea Tanto como Yo creo que toda la gente Cada vez que hablo Con algún argentino Todos tenían su propia cábala Y lo mismo ahí Cuando estábamos En la universidad O sea No se movía nada Era todo como tenía que ser El cuerpo técnico También es cabulero Sí, olvidate Y es todo Y es como que Todos estábamos conectados O sea No se Te ponían a tomar mate Con alguien Vamos, vamos Que podemos ser campeón En el mundo Y vamos Y entonces vos te ponés a pensar Y es una locura ¿Entendés? O sea Esa conexión que había No se Ponerle No íbamos a hacer masaje Hablabas con el kinesiólogo Hablabas con el médico Y estaba esa energía Y ellos también Te tiraban para adelante Tomaban unos mates Con los sutileros Y lo mismo O sea Fue una conexión O sea Increíble Y después Vos te ponés a ver los partidos No ves a ningún jugador cansado No ves a ningún jugador acalambrado O sea Eso es mental Sí, sin duda Sin duda que es mental Y también Energético Porque Claro Vos imaginate que No sé Vos Yo creo que cada jugador Habla con su familia Ante los partidos Y Y de ahí sacan su motivación Pero ahí teníamos todo ¿Entendés? Teníamos la motivación De nuestra familia La motivación Del que iba De lo que te venía mostrando De lo que te venía nombrando De O sea El utilero Del fisio Del médico No sé Con cualquiera que vos hablabas Todo te transmitía buena energía Entonces vos Imaginate Acumulabas todo eso Iba a los partidos Y te quería comer a la cancha Encima vos Te toca ser titular En un partido Re contra jodido Que es contra México Por primera vez Cuando había que haber vuelta La situación ¿Cómo fue el momento En el que te dijeron Que iba a ser titular En un partido del mundial? No, bueno Yo tanto acá en Manchester Como en la selección Me preparo Como que voy a jugar De titular Todos los partidos Entonces cuando me toca Ya estoy listo ¿Entendés? Ya no me agarra de sorpresa Así que cuando me tocó Que bueno Que Caloni Me iba a poner titular Ya estaba listo Con ese hambre De siempre De hacer las cosas bien ¿Y ese entretiempo Cómo fue? Porque pasaban los minutos Viste que el clima En la cancha era tenso Como ningún partido Sí, sí Fue un partido muy tenso Sí Hasta que Leo Metió el bombazo Se estaba complicando ¿Cómo fue el entretiempo? Y bueno Más que nada Era mantener la calma Era mantener la calma No desesperarnos Que bueno Que el gol iba a llegar Ellos estaban muy bien parados También O sea era como Un juego de ajedrez Y bueno Al final termina Haciendo ese gol Leo Que fue increíble O sea Yo lo veo de atrás Y pasa entre dos piernas Ahí me parece Sí Y bueno De ahí ya Se empiezan a aparecer Los espacios Y bueno Después una jugada increíble De Enzo también El gol que hace Impresionante Y bueno Pudimos sacar adelante Ese partido Que también Nos sirvió para Todo el envión De lo que venía para adelante Desde los partidos importantes Con Polonia Y bueno Después de todo lo que se vio Es impresionante La historia que se vivió en Qatar Pero además Lisandro Hay algo muy valioso Vos hablás mucho De la energía De la familia De la motivación Y detrás de cada uno de ustedes Hay una historia De papás De mamás De los abuelos De los hermanos De los tíos De los primos Que han acompañado Cuando toca perder Cuando vas a una cancha En la que no se puede jugar Cuando hace frío No es todo Llegar a Qatar Ser campeón del mundo Sino que venimos de lugares Vienen ustedes de lugares Muy difíciles De perder partidos De alguien Que te abraza Y te dice bancala Que va a estar todo bien A veces perdemos De perspectiva Y ustedes son En ese sentido Un gran ejemplo De superación Para los pibes Que hoy salen a jugar A la pelota Tal cual Tal cual O sea A ninguno No nos regaló Nadie nada Nosotros venimos Todo bien de abajo Y sabemos Lo que es pelearla Por ejemplo No sé Lo que es ir a tomarse El colectivo Cuando estábamos Las inferiores Lo que es Vivir en pensión Ya de chico Empezar a responsabilizarte De tu vida Que eso Bueno No es No es normal Pero termina siendo Después también Muy importante Y a la vez También duro Viste Porque es De estar todos los días Compartiendo Con tu mamá Con tu papá Con tus abuelos A irte a otro lugar Donde no conoces a nadie Y ya con esa edad Tenés que hacerte hombre Y bueno Y ahí también Empiezas a Ahora en este momento Por ejemplo Uno como Jorge Se acuerda de todas esas cosas Y si no te motiva eso No te motiva nada No te motiva nada Y encima Y encima Haber tenido que bancarte Varias veces A Gastón Edura Entrevistándote En los centramientos De defensa y justicia Insoportable Nos acordamos de eso Recién Increíble Pasó muy poco tiempo Te pasó algo parecido A lo que le pasó A Enzo Por ejemplo O Alexis Que hace tres años Quizás Era difícil Imaginar este presente Mirá el escudo Que hoy tenés atrás Y ganaste la copa del mundo Pasó todo muy rápido Si pasó todo muy rápido Pero me siento muy agradecido Me siento muy agradecido De haber hecho Las inferiores En Newgles De haber podido Debutar ahí Después Bueno Por diferentes motivos Me voy a Defensa y justicia Donde me encuentro Un club Increíble Me encontré Una familia Impresionante La verdad Que siempre que puedo Reconozco ese club Porque es un club Increíble Bueno Te lo puede decir Enzo también ¿No? Sin dudas Molina De Chal Molina Que jugaron ahí Te hacen sentir Muy importante Es impresionante Bueno Así que bueno Me siento Muy agradecido Con ellos Lisandro Un placer Un orgullo La verdad Un placer Haberte conocido Poder charlar Este rato Gastón Como siempre Un pingazo La verdad Que celebramos mucho Y que sigas tu recorrido Ahora lo vas a traicionar Y en el United Te vas al City O sea rápidamente Así que sabemos Que tenés que seguir laburando Y nada Placer Felicitaciones Gracias por todo Lo que nos han dado Seguramente Por la gente Disfruta de escuchar A los campeones del mundo Y verlos Porque casi que no No pudieron hablar Para el país Después de todo lo que pasó Y ahora dentro de poco Te tenemos ahí ¿Estás ansioso por eso? Sí Muy ansioso 80.000 personas En la cancha de River Es una fiesta total Terrible Sí Pero bueno Ahora A disfrutar con toda la gente ¿Te tatuaste algo Por el mundial o no? Todavía no Pero lo vas a hacer Pero lo voy a hacer Perfecto Gracias Lisandro Un placer Lisandro Martínez Campeón del mundo Figura el Manchester United Bueno Lo vemos todos los fines de semana Que en la tribuna Gritan por nuestro país Gracias a él Para la Argentina No podés perder ¡Gracias a la Argentina! ¡Gracias a la Argentina! ¡Gracias a la Argentina! ¡Gracias!